Te he cantado, te he reído, te he llorado Y entre tantas cosas un te amo que se va Y he tratado y en el olvido te he soñado Y es un sueño tan profundo que no puedo despertar Y es un sueño tan profundo que no puedo despertar Eres tú, la octava maravilla Quiero ser tu amor, tu fantasía Déjame ser cada noche, cada luna Cada abrazo, cada beso que me des de madrugada Cada mágico momento que pasemos en tu cama Cada paso, cada incierto que tú des Déjame ser cada noche, cada luna Cada abrazo, cada beso que me des de madrugada Cada mágico momento que pasemos en tu cama Cada incierto, cada paso que des Yo te entiendo, pero entiendo que no puedo olvidarme de tus ojos así como nada más Y he pasado por tu casa, y he pasado por tu casa, y he buscado tu tacto entre otras manos, no es igual Eres tú, la octava maravilla Quiero ser tu amor, tu fantasía Déjame ser cada noche, cada luna Cada abrazo, cada beso que me des de madrugada Cada mágico momento que pasemos en tu cama Cada paso, cada incierto que tú des Déjame ser cada noche, cada luna Cada abrazo, cada beso que me des de madrugada Cada mágico momento que pasemos en tu cama Cada incierto Cada paso que des Cada día Déjame ser cada noche, cada luna Cada abrazo, cada beso que merece madrugada Cada mágico momento que pasemos en tu cama Cada paso, cada incierto que tú des Déjame ser cada noche, cada luna Cada abrazo, cada beso que merece madrugada Cada mágico momento que pasemos en tu cama Cada incierto Cada paso que dé Quiero ser cada noche, cada beso, cada abrazo Déjame ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!